Al final de cuentas, miles de mujeres que decidieron optar por el famoso salario rosa y vender su voto a algunas, pues se quedaron con su cartoncito, que no les va a servir para nada. Porque el espurio gobernador del Estado de México y primo del espurio presidente de México, Enrique Peña Tonto, que gracias a Dios ya se va a largar en poco menos de un año, giró instrucciones a su gabinete para diseñar el financiamiento y operación del salario rosa. Su principal oferta de campaña, ahora como eje de administración en materia de desarrollo social. Ese es su eje de administración en desarrollo social, migajas a las personas que viven en extrema pobreza. Y es repugnante porque no les ayuda en nada, en absolutamente nada. Lo único que hace es mantenerlos en la extrema pobreza. Las indicaciones se realizan en momentos en que los mexiquenses afectados por el sismo del pasado martes 19 aún no tienen certeza sobre los mecanismos de apoyo para la reconstrucción de sus viviendas. Todavía que viene el terremoto y afecta a millones, a miles de personas, remata el reluciente nuevo gobernador del Estado de México, diciéndoles que pues siempre no, que hay algunas condiciones que venían en letras chiquitas en su propaganda. Tampoco se sabe si los alumnos de la entidad van a poder ir a la escuela. Tienen que revisarse los edificios a ver si están en condiciones. Seguramente no, porque esas escuelas tienen 220 años de existir y algunas unos 900. De acuerdo con el primo de Enrique Peña Tonto, el salario rosa solo se aplicará a las mujeres mexiquenses que no reciban remuneración por sus actividades. O sea, mujeres que no tienen ningún sueldo. O sea, ya no puedes salir a ganarte un dinerito extra. Ni tampoco puedes vender fuller o abono, lo que quieras. Que no reciban remuneración por sus actividades. Pero además, se encuentren por debajo de la línea de bienestar mínimo. O sea, básicamente las mujeres que están en la calle sentadas pidiendo limosna. Y tengan más de tres carencias sociales. Bueno, creo que todos los mexicanos cumplen con esa norma. Tres carencias sociales. Al instalar su gabinete especializado en desarrollo social, el priista mentiroso que engañó a los mexicanos, que se robó las elecciones del Estado de México a la maestra Delfina Gómez, pidió a los titulares determinar las partidas presupuestales para el financiamiento del salario rosa y diseñar las reglas de operación. El legislador, por separado, el diputado perradista Javier Salinas, consideró que restringir la oferta del salario rosa solo a las mujeres mexiquenses que se encuentren por debajo de la línea de bienestar mínimo y tengan más de tres carencias sociales, deja de manifiesto que la promesa de campaña fue un engaño. Pues durante la etapa proselitista jamás especificaron esas condiciones. El legislador refirió que hasta agosto la Secretaría de Trabajo y Provisión Social reportaba en la entidad una población económicamente inactiva de 5.278.859 personas, de las cuales 3.974.075% son mujeres. Y precisó que otorgar salario rosa a todas las mujeres mexiquenses que integran el PEI habría representado el erario público de 28.619 millones de pesos cada año a razón de depósito de 600 pesos mensuales a cada una. Es una locura de dinero, 600 pesos mensuales, tremendo. Pero es como en el Oxxo, que te redondean y de centavo en centavo van haciendo una millonada. Esta cantidad habría consumido el 10% del presupuesto estatal y en ese entendido el programa era inviable, advirtió el congresista. Pero bueno, con eso se engañaron a muchas mujeres. Esa fue la famosa campaña del primo de André que peña tonto y hoy, pues bueno, cínica y descaradamente demuestran que todo era una mentira. Hay de los PRIistas que nos están llevando al atolladero y todos esos que votan por el PRI, que son parte de la tragedia que vivimos los mexicanos por culpa de estos gobiernos espurios que ni siquiera pueden atender de manera eficaz una tragedia como la que hemos vivido en los últimos días. De modo, mujeres del Estado de México, pues hay que ser más pobres para recibir ayuda del gobierno del Estado de México. No olvides suscribirte, RH Noticias. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México. La esperanza de México.